El nangaño, la especie que propicia el hábitat para que crezca el hongo moní, se encuentra amenazada. El hábitat del moní y por ende también las poblaciones del moní. No hay en otro tipo de vegetación, ya que los requerimientos de hongos generalmente es esta humedad y el sustrato que el nangaño le proporciona. En la zona geográfica de la depresión central de Chiapas, este hongo es recolectado para el consumo de los habitantes, quienes disfrutan en diferentes recetas, este producto de temporada. Este tipo de vegetación está sumamente amenazada. Ahorita hay muchísima lotificación, la apertura del brazo sur, toda esta zona era nangañal. Y pues ya ahorita está abierta la cuestión de lotificación, de cambio de uso de suelo. Lo que amenaza es que esta vegetación siga y por ende el consumo de hongos comestibles. La bióloga comentó que la selva baja caducifolia, en la zona metropolitana de Chiapas, está sufriendo por el crecimiento poblacional, debido a la creación de lotes en terrenos donde se encuentra esta vegetación. Está sumamente amenazada, sumamente infravalorada, generalmente imaginamos bosques mesófilos, húmedos, selvas altas de 40 metros y no se le da la importancia real a la selva baja. Y por ende también a la subvegetación que es el nangañal, pero pues como menciono, el nangaño en sí pues tiene utilización maderable, el abono es de buenísima calidad para maceta, etc. Y pues en este caso también la utilización de hongos. Este tipo de vegetación se encuentra en la periferia de Tuxtla Gutiérrez y también en municipios de la zona metropolitana y de presión central de Chiapas. Hacer conciencia de pues este tipo de vegetación, acercarse a conocerlas, explorarlo, incluso este, pues en Tuxtla Gutiérrez se tienen espacios bastante bellos y al alcance, por ejemplo, el mirador de la meseta de Copoya, que es un área natural protegida, el zapotal, en la meseta de Copoya se puede observar esta vegetación, el nangaño. Para la alerta Chiapas, Erick Chandomi ¡Gracias!